Vamos a entrarnos aquí con el patrón Butch, que es un placer que le haya regalado un sombrero que es el caballito cuarto de mía, para que lo vaya a la pulga del baile de mañana, ahí lo tenemos. Este sombrero me lo regaló el patrón para que vaya a bailar mañana allá a la bandera de aquí de Álamo, de aquí de la pulga, porque voy a bajar. Le gusta la flecha del caballito. Ya escucharon raza, se los recomienda el caballito cuarto de mía, aquí en la pulga de Álamo. Aquí con el patrón Butch. Con el patrón Butch. Entonces, después de mañana lo mismo, o el día que quieran. Gracias.